Conviértete en un mercader veneciano y construye tu propio imperio naviero. Viaja a la antigua Venecia y conoce a personajes como Leonardo da Vinci o Maquiavelo. Negocia para conseguir apoyo financiero para tu empresa, contrata marineros para tus expediciones, reúnete con diplomáticos genoveses para repartir las rutas marítimas o mantén negociaciones secretas con el emisario de los estados papales para coordinar la invasión de Florencia. De cómo resuelvas las distintas negociaciones dependerá el dinero del que dispondrás para comprar barcos y establecer rutas comerciales. Compite por ser el mejor mercader de la ciudad y construye el mayor palacio de Venecia. El gran Lucio Ricci será tu mentor a lo largo de esta aventura. Sus lecciones equivalen a un completo curso de negociación y te ayudarán a superar los retos a los que te enfrentarás. Descubre decenas de trucos y herramientas para mejorar el resultado de tus negociaciones y ponlas en práctica gracias al simulador de negociación más avanzado del mercado. Da Vinci, Maquiavelo y muchos otros te esperan en Venecia para ayudarte a mejorar como negociador. ¿Quieres aprender? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.